¡Suscríbete al canal! Los suyos le pusieron precio a su cabeza y conoció a la única persona que cambiaría su vida para siempre. La bruja, con voz de miedo, vas a llegar a los Estados Unidos, pero no de la mano de Dios, sino de la verdad del diablo. De los productores ejecutivos Diego Luna y Gael García Bernal, llega la primera película de una de las nuevas voces más emocionantes del cine. Hasta tarde o temprano el luisón lo va a encandilar. Vamos a correr la voz. ¿Entonces te conoces? ¿Está bien? Sin nombre.